Bueno, pues es viernes, es día de estrenos y la película de la semana que tenía muchísimas ganas de venir a ver es Detroit, la última realización de Catherine Bigelow. Esta directora que se maneja también en temas de acción, en los thrillers, en el tratamiento de la violencia y que, bueno, es una directora a la que le sigo la pista desde aquella película Le llaman Body, por ejemplo, con Patrick Swayze y Ken Uribs, pues hasta sus realizaciones más recientes como son En Tierra Hostil, aquella película protagonizada por Jeremy Renner que hacía de desactivador de bombas en la guerra de Irak y que fue premiada con diversos Oscars, entre ellos el de mejor director para la Bigelow y mejor película de aquel año y, por ejemplo, Zero Dark Thirty, la noche más oscura, aquella cinta sobre la caza de Bin Laden que también estaba extraordinaria, era protagonizada por Jessica Chester y que también tuvo repercusión en los Oscars de aquella edición. Bueno, pues realmente la carrera como directora de Catherine Bigelow está en un momento álgido y muy dulce porque salgo de esta película de Detroit con la misma sensación que salí de ver estas dos últimas realizaciones que os he citado y particularmente me produce el mismo regusto positivo, sobre todo después de haber visto el mismo regusto positivo que tuve cuando vi La noche más oscura. Y es una forma de rodar la acción, de tener la cámara al hombro con maneras casi documentales que hacen que te metas dentro de la acción, que te cuenten la historia con un nervio y una tensión extraordinarias y que concretamente, por ejemplo, aquí en Detroit, pues consiga que determinadas secuencias, pues, por ejemplo, una secuencia larguísima, como es el caso, bueno, una situación que se da con un presunto francotirador y después la irrupción que hace la policía en un motel y los interrogatorios que se suceden a continuación, bueno, son unas secuencias extraordinariamente largas en cuanto a metraje, pero que en absoluto se hacen pesadas, son muy llevaderas, porque ya digo, la manera en la que ella tiene de poner la cámara, su punto de vista, la manera de narrar, pues, te mantiene enganchadísimo y muy pendiente de todo lo que va ocurriendo, con un increchendo de tensión y de, como digo, de sensaciones que, bueno, esta realizadora las transmite de manera extraordinaria. La película, pues, es un fresco, esto es un poco tópico decirlo del fresco, pero es un fresco que nos cuenta, pues, los conflictos sociales que existían en la América de los años, finales de los años 60 y que, bueno, desafortunadamente no han sido superados aún a día de hoy. Tenemos muy recientes los que se han dado este verano en el sur de Estados Unidos con esa, bueno, no es por cuestiones de entrar en política, pero con unas labores de mediación del presidente Trump que han dejado que desear. Como digo, esa situación, esas tensiones raciales son las que, vigentes aún hoy, son las que refleja la película y por eso, pues, es particularmente interesante ver que en unos acontecimientos que ocurren a finales de los años 60, desgraciadamente parece que hoy aún siguen sin estar superados. El análisis que nos propone Bigelow en la película no es un análisis maniqueo ni de blancos y negros, no ya por la raza de los protagonistas, sino porque haya buenos muy buenos y malos muy malos, sino que hay personajes de todo tipo y están muy bien puestos a la hora de describir las situaciones. Y, bueno, es una reflexión sobre la violencia, sobre cómo se desata, sobre una vez que está desatada es extraordinariamente difícil de parar. Son como estos fuegos que comienzan por una simple cerilla, una simple colilla que cae en el monte y se convierte en algo que arrasa hectáreas y que es absolutamente imparable. Y también cómo el ser humano que se ve inmerso en esas situaciones de extraordinaria violencia al límite, pues, reacciona de las maneras más insospechadas, sacando dentro de sí lo que de bueno tiene o lo que de malo tiene. Como digo, es una reflexión muy interesante sobre todo esto. La puesta en escena es realmente extraordinaria. La reconstrucción desde el punto de vista estético, musical, etcétera, es logradísima con una mezcla de imágenes documentales, de imágenes reales con las de la propia película que realmente no se nota prácticamente diferencia cuando estás viendo una cosa y estás viendo otra. Y sobre todo lo que destaco es, como digo, la labor de dirección de Catherine Bigelow, la labor fotográfica, la labor de montaje. Es una película, como digo, muy bien contada, muy bien narrada, que se maneja muy bien en todos estos terrenos. Desde el punto de vista interpretativo, quizás no sea una cinta de grandes interpretaciones. Aparece, por ejemplo, John Boyega, este actor que se parece extraordinariamente a Denzel Washington, protagonista, por ejemplo, de las últimas películas de la saga Star Wars, que, bueno, está correcto en lo que hace. Está también Anthony Mackie, actor que aparece, por ejemplo, en la saga de Los Vengadores. Y bueno, hay una serie de actores y de actrices que yo creo que están correctos. Si tengo que poner alguna pega, es la elección, sobre todo un policía, que es el que lo complica todo y se le va la situación de las manos. Que quizás me parece muy interesante su físico y la elección de ese físico para ese papel. Pero quizás el actor no esté a la altura de las circunstancias desde el punto de vista interpretativo. Así, bueno, en cualquier caso, cumple su misión y ya es tan potente lo que está contándose que, bueno, disculpas ese error, entre comillas, de casting. Y salgo muy picado con uno de los protagonistas, concretamente que hace de vocalista de un grupo musical, que no sé si realmente canta de verdad o es doblado a la hora de cantar, o si es un cantante profesional que han elegido para la ocasión. Salgo muy picado del cine con ganas de meterme en internet y googlear su nombre porque realmente tiene una voz maravillosa y tengo ganas, como digo, de saber quién es y de buscar en Spotify sus canciones para poderlas escuchar. Bueno, pues más o menos esto es toda la historia que os quería contar después de haber visto Detroit, una peli a la que le tenía muchas ganas y que creo que también tendrá su repercusión en la carrera de premios y particularmente en la de los Oscars. Sobre todo, como digo, en cuestiones de nivel técnico y en elementos tan esenciales como son la fotografía, el montaje, la dirección artística, vestuario y sobre todo, sobre todo, la labor de Catherine Bigelow que realmente da una lección de realización de una manera un tanto diferente. No es una película dirigida de manera convencional, pero como digo, nos consigue meter mucho en la acción y está narrada con un nervio francamente extraordinario. Bueno, pues como os decía, esto es lo que os quería contar de Detroit y también, como siempre os digo, que tengáis buen cine.